Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Se han crucificado, pues que anoche Ahora das lástima Tiene titán Tiene titán 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 Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Músico, mítico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Titán, delacido Matando canada de tolotea 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 Litán, delacido Te atrocea Titán, delacido Matando canada de tolotea Sitán Ten titán ¡Suscríbete al canal!